Pues sí, y además respondo a Rath también, y luego sigo respondiendo a eso. Pues claro que en España tenemos esos traidores, pero es que sin género de dudas. Lo llevamos teniendo 500 años y más. Sí, sí, tenemos esos traidores, por supuesto que tenemos esos traidores. Tenemos esos traidores y esos vendidos, claro que los tenemos. Y claro que lo que se está denunciando, pues al final está ahí meridianamente claro. No es el reino de Marruecos, ni la República Francesa, ni el Partido Socialista. Es una parte de esas organizaciones la que lleva a hacer toda una serie de cosas. Y sumo otra más. ¿Qué es lo que ocurre con el Sáhara? Y que precisamente nos estaba contando nuestro director. Pues el Sáhara es riquísimo, pero riquísimo. Y hay cosas ahí además que aún más se van a poder explotar. Más los derechos de pesca. Entonces la operación de ese reino genocida, de esa dictadura que tenemos ahí al sur, que como no tiene elecciones, pues hace planes a muchos, muchos años, la operación pasaba por ir a por el Sáhara, a por todas, a por todas las zonas territoriales. Pero no es lo que dijo Villalejo. Sí, sí. Villalejo es lo que está diciendo un pacto entre gobernos marroquí, francés y los socialistas. Sí, bueno. Yo eso no sé. Gobernos, no grupos. ¿En los servicios secretos marroquíes? Claro. Parte. Parte del... No meta a los socialistas en eso. Claro, claro, claro. Parte de ellos. No absolutamente todos. No es el gobierno. Vamos a... Claro, parte. Bueno, parte. Parte. A ver, si usted es profesor y sabe la política internacional y geopolítica, los centros de inteligencia, hay algunas partes que trabajan... ¿Funcionan por secciones? Claro. Funcionan por su cuenta. ¿Y por secciones? Vale. Bueno, entonces, pues sí. No reciben órdenes del gobierno ni de los partidos políticos dentro del país. ¿Pero eso no les quita responsabilidad? Claro. ¿No les quita responsabilidad de estas personas? Sí, sí, de esas personas y de quienes les vigilan. Claro. Claro, y quienes les vigilan y quienes les dan recursos. Y por intereses personales, por intereses económicos, por influencia, por todo lo que sea. Pues ahí está. ¿Pero tú puedes confiar en Villalejos? Yo sí confío. ¿No te confías en él? Claro, y por eso le han liberado. Pues eso es un descelebrado. Es un tío, ¿no? No, no, no. Hay una entrevista. No, hombre, algunas cosas han dicho... Hay una entrevista en TV3 en la que canta la traviata. Y lo triste de Villarejo es que él en los años 80 estaba fuera de esto. Y le rescatan y le llaman otra vez esas cloacas, que precisamente existen, están ahí. Le rescatan y le llaman otra vez porque ya se había hecho medio experto ya en los años 80 en hacer esto. Y cuando llegan 20 años más y nos plantamos en el año 2000, ya era un absoluto, total experto y tenía la agenda y las grabaciones de media paña. ¡Gracias!